mis amores esto lo grabé ya después que había hecho el vídeo por favor les voy a pedir de favor vean el programa completo siempre ven un minuto dos minutos y después van me escriben en messenger habito programa pero no no entiendo esto no entiendo lo otro por favor vean el programa y después si tienen dudas pues me escribe pero a veces le digo pero tú no viste el programa no vi un poquito y ya no nos vean el programa completo ya que es importante y ya entonces si tienen dudas si me escriben a mí privado pero vean lo completo porque ahí les digo cosas y errores que yo cometí y consejos ahora los dejo con el programa que ya lo había grabado hola hola mis amores hoy les vengo con otro nuevo vídeo me lo han pedido mucho y estaba dándole un poquito de larga porque aún no he terminado este proceso y quería pues ya darle respuesta completa pero a tanta insistencia pues bueno decidí hacer el programa antes que nada quería agradecer a aquellas personas que se han suscrito a mi canal y presentarme me llamo nexi trujillo tengo 37 años soy cubana estoy casada con un argelino y precisamente vivo aquí en argelia hoy les hablaré sobre los requisitos de matrimonio ya sea para el hombre extranjero que venga a casarse con una chica musulmana o una chica que venga a casarse con un chico argelino antes que nada les voy a pedir de favor que se suscriban a mi canal me apoyen compartan para que otras personas porque lo que hace que otras personas me conozcan es que compartan por favor dependo de ustedes para que me conozcan así muchas mujeres pues podrán beneficiarse de quizás algunos consejos que les de de esto mismo de los tendrán conocimiento sobre los requisitos que se necesitan cuando yo vine les he explicado que vine ciega yo no sabía nada he cometido muchos errores muchos tropiezos y pues no quiero que ustedes lo hagan igual yo nunca tuve nadie que me dijera que debía ser o qué papel tenía que traer y esto ha hecho que todo se me complicara se me pusiera más difícil cometer errores perdieran mucho mucho tiempo por favor nuevamente se lo digo suscríbanse denle like háganme comentarios déjenme sugerencias acá abajo a veces las ideas se me terminan y ustedes me hacen comentarios porque a veces yo digo bueno de qué les hablo en el próximo programa porque esto no lo veo importante o lo otro no lo veo importante quizás por ustedes sí déjenme acá abajo de que les gustaría que le hablara en los próximos programas y pues nada vamos a empezar entonces bueno pues aquí les voy a mostrar el papelito está en árabe pero yo se lo voy a mostrar para si ustedes tienen por una biblioteca altura pantalla no obstante eso al final del programa cuando termine les voy a poner la foto al final del vídeo para que ustedes se la den está en árabe yo se las voy a traducir al español mírenlas aquí esta parte que ustedes ven aquí en los requisitos de los hombres esta parte que tiene la cruz que es el requisito pues 7 creo este requisito pues no se necesita que es como una reservación de hotel o algo de eso esto es para chicos arreglos arreglinos eso que está acá arriba estos seis elementos son los que necesitan esto es para las chicas y hombres extranjeros sirve igual para todos estos que dicen no no aquí no aquí y no aquí esto no se necesita miren ahí espero pues puedan verlo bien este fue el documento que me entregaron a mí en la abuela ya esta parte de aquí sirve igual lo mismo para hombres que para mujeres con la diferencia de que para hombres se necesita además de todo esto que se está pidiendo aquí se necesita un certificado de musulmán no es que haya hecho el shahada y ya pues es musulmán no los hombres tienen que traer un certificado avalado de que son musulmanes realmente no sólo por haber dicho la la shahada la oración por haberse dicho que no hay otro dios más que alá igual ahora le voy a hacer la traducción esto es para que ustedes se lo muestren a su habibi así que la han capturito de pantalla pues empezaré diciéndole que los hombres necesitan como ya les dije voy a tener la libreta aquí para podérselo decir exactamente cómo es los hombres necesitan un certificado de conversión al islam los hombres extranjeros si se pueden casar con chicas musulmanas sólo que tienen que tener aparte de los otros requisitos que son los mismos hombres para mujeres que para la mujer se necesita un certificado de conversión al islam a diferencia con las mujeres pues no se necesita este certificado de conversión al islam ya que no es obligatorio que la mujer sea musulmana puede ser cristiana católica algunas de las mujeres del libro sagrado pero el hombre si es obligado que sea musulmán en este caso si es extranjero necesita pues nuevamente le repito este certificado ahora empezaremos para su habibi árabe lo que necesita aquí tiene que ir a beledía un lugar que se llama aquí beledía es como un registro civil pero aquí se llama beledía así que tienen que decírselo a sí mismo para que ellos sepan y tienen que buscar en beledía certificado de nacimiento a h h h h h 07 no sé qué tipo de certificado es esta la traducción de lo que hay en el papel debe ser un tipo de certificado específico quizás más extenso porque te lo explica bien a h 07 están mis sobrinos aquí los sobrinos de mi esposo y son niños súper intranquilos por más que les digo que salgan que estoy haciendo el vídeo ellos no entienden son son niños pero entonces tampoco los puedo dejar entrar porque es que no pueden salir en el vídeo porque como ya les he dicho su papá es tradicional y después que suba el vídeo me van a hacer tener que bajarlo entonces lo otro que necesitan pedir es un certificado de divorcio o de soltería de celibato como dicen ellos una copia de documento de identidad un certificado no en este caso esto es el certificado de conversión al islam pues lo otro que necesitan es tres fotos para pasaporte reciente y cuando lleguen a la huilaya con todos estos documentos allí le entregarán un formulario que deben de llenar vuelvo y repito estos papeles por lo menos el certificado de nacimiento a h 07 certificado de divorcio de soltería esto deben de pedirlo en veledía cuando tengan esto sacan entonces una copia del documento de identidad tres fotos tamaño pasaporte reciente y van todos a la huilaya allí a la oficina donde casa en extranjeros y allí le van a entregar pues un formulario que él tiene que llenar estos son todos los requisitos que necesita en este caso el hombre argelino perdón porque los niños me posearon como un poquito oída ahora vamos para las mujeres esto sirve para las mujeres extranjeras o hombres extranjeros por igual ya lo expliqué con la diferencia nuevamente que el hombre necesita este certificado de conversión al islam empecemos la mujer necesita tres fotos de pasaporte tres fotos de pasaporte no tres fotos tamaño pasaporte yo les aconsejo que las fotos se las tomen aquí porque para cada país tiene pues sus cosas y eso eso que es de fotocopias de fotos es mejor que la hagan aquí y quizás pues como recomendación pues aunque no usen hijack se lo pongan para dar quizás una bonita impresión cuando lleguen allí pero bueno no interesa es mejor pero bueno yo lo digo como cosa mía es mejor que estas cosas las hagan aquí para que la hagan a la forma de aquí tiene que traer un acta de nacimiento tiene que traer certificado de matrimonio o de soltería este requisito es reservación una certificación de reservación en un hotel de esto les voy a hablar la mayoría va a venir para aquí para casa de su habibi en este caso si vienes para casa de tu habibi y no tienes esta este papel de reservación del hotel que es un certificado de que está reservado en ese hotel pues entonces vas a tener que tu habibi hacerte como si fuera un papel de residencia como que estás aquí en su casa con su dirección este papelito también se hace allí en veledía aquí todo por lo general se hace allí en veledía es lo que tiene que ver es como decir el municipio pero en el municipio está el registro civil está todo todo lo que es papeles pues está ahí ese papel tiene que estar certificado por veledía tiene que tener un cuñito por veledía de que tú vives aquí estoy hablando que viven no que tienes estancia aquí tienes que llevar una copia del visado de entrada aquí Argelia tienes que llevar una copia del pasaporte válido este papel certificado para contraer matrimonio les voy a hablar de este papelito este papelito tienen que llevarlo cuando se lo entreguen a la embajada y la embajada pues le va a poner un cuño si ustedes no le ponen el cuño de la embajada de Argelia en su país al llegar aquí les van a pedir otro documento que tendrán que ir a la capital a buscarlo así que yo les aconsejo que si ya están haciendo los trámites tienen que ir a sacar la visa pues también le pongan este cuño a este documento porque muchas mujeres dicen tengo miedo que decir que voy a casarme Argelia porque ya estoy diciendo que voy con una visa de turismo y me niegan la visa porque sepan que voy de matrimonio entonces pues no dan este papel este certificado para contraer matrimonio no lo dan allí en la embajada para que le pongan el cuño de aprobación que ellos pues al ponerle este cuño está diciendo que Argelia pues está de acuerdo en que ustedes tengan un matrimonio que no ve impedimento ninguno si ustedes no le ponen este cuñito entonces aquí les van a pedir otro papel todos estos documentos que les estoy diciendo el arte de nacimiento otro papel que hace falta son los antecedentes penales certificado de nacimiento o de divorcio antecedentes penales y el certificado de poder para casarse todos tienen que estar certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores el MINRED como mucha gente lo conoce les aconsejo nuevamente este certificado de poder legal para casarse acúñelo allí si no aquí pues tendrán más complicaciones aunque aquí no aparece a mí me pidieron certificado de ciudadanía aquí no aparece en este papelito no aparece pero a mí me pidieron aquí mi certificado de ciudadanía cubana en este caso yo no lo traje yo no lo traje entonces pues hubo hacerme pues con ese certificado que me dieron de residencia aquí que hubo que correr mucho de eso porque tienes que llevar la propiedad de la casa tienes que llevar al propietario allí a Beledía para que te haga como como si fuera una residencia aquí temporal así que yo les aconsejo que si no les es difícil pues que traigan el certificado de ciudadanía de su país pues estos son requisitos que te van pidiendo mis amores realmente no son tanto los requisitos porque ya les expliqué que eso mismo de fotocopio y esas cosas es aquí donde deben de hacerla les voy a volver a repetir para si no me extendieron lo más importante son cuatro documentos certificado de nacimiento fe de soltería o de divorcio antecedentes penal y certificado de capacidad para casarse este certificado de capacidad legal para casarse él tiene que mandarte una fotocopia de su tarjeta de identidad aquí para que tú pongas su nombre correctamente porque ahí tienes que poner el nombre en lo que trabaja y la edad que tiene y tienes que poner el nombre correctamente si no al llegar aquí pues el nombre no va a estar correcto y el papel no va a tener validez esos son los consejos que le he dado y ese certificado de capacidad legal para casarse no olviden llevarlo a la embajada de Argelia en su país no tengan miedo de llevarlo que le vayan a negar la visa otra recomendación que tengo estos papeles se entregan todos en la wilaya los tuyos y los de tu habibi recuerden tiene que estar certificado por el minre tiene que ser original de tu país y aquí una traducción al árabe ahora les voy a hablar de este tema esta traducción al árabe yo les aconsejo porque muchos países me han dicho no porque haces la traducción allá mismo como me dijeron a mí en Cuba yo les aconsejo que hagan la traducción de aquí porque a veces las traducciones pues cada país aunque sea árabe pues va a tener sus cosas y esta traducción tiene que ser por un traductor certificado no puede ser por cualquier traductor de cualquier lado porque si no ustedes lo traducen en su país y entonces van a tener que certificarlo también que eso también vale dinero certificar esos documentos al árabe y entonces pues todo va a ser más complicado yo les aconsejo que los traigan y hagan la traducción aquí al árabe o al francés lo paguen aquí con un traductor certificado que le va a poner un cuño y va a tener más validez va a ser al gusto que ellos te piden porque te ponen muchas trabas porque pues piensan de que muchos de los chicos argelinos en parte es real andan buscando mujeres como para visa para dinero para poder salir del país y entonces pues están viendo que todo esté correcto porque si no pues ya ustedes saben van a negarle el matrimonio que pueden hacerlo negarle el matrimonio porque piensen que el matrimonio sea fraudulento por eso les hablé los otros días de la diferencia tan grande de edad argelia no es un país como otros que no le importa que si se casan que si es por esto que no no argelia es bastante complicado el matrimonio así que la chica que vaya a venir pensando que se va a casar en un mes no venga porque es que no lo va a hacer cuando tú vengas tú vienes sin apuro yo llevo dos años aquí y todavía no tengo todos los papeles completos no estos de mi país sino aquí porque eso es un proceso de que tú entregas los papeles se los envían a la policía la policía los envía a él a investigarte con la Interpol esto puede tardar un mes dos meses tres meses cuatro meses cuando esos papeles llegan tienes que ir a la aguilaya la aguilaya te da una cita para ver cuando te puede casar esa cita puede auxiliar un mes dos meses según tres meses cuando te casan no significa que tú vayas y firmes y ya te entreguen el documento original tienes que esperar también dos meses para que te entreguen entonces el documento original ese documento original tienes que ir a veledía para que te lo impriman ahí en el municipio donde él vive entonces con ese papel pues entonces tienes que esperar para recoger el libro de familia y entonces ya cuando tengas ese documento original más el libro de familia entonces tienes que presentarlo en la embajada en caso que te quieras llevar al chico en caso de que te quieras quedar viviendo aquí entonces con esos documentos tienes que ir a la policía para que te hagan tu residencia la residencia no tarda tanto te la dan por dos años más bien me han dicho que menos de dos meses pues ya tienes la residencia mis amores nuevamente los digo es un proceso que te cansa yo perdí todo un año aunque llevo allí que ya dos años yo perdí todo un año porque me faltaron unos documentos habían cerrado pues todos los DHL las fronteras y mi familia no pudo enviarme los documentos que me faltaban como ya les dije yo no tenía nadie que me ayudara y mi esposo pues no sabía dónde tenía que ir le dijeron unas cosas después le dijeron otra y pues nada yo traje lo que más o menos yo supe que me dijeron en la embajada en mi país pero me faltaron muchos documentos porque eso va variando según entonces pues pues como ya les dije perdí un año entero hasta que abrieron las fronteras y mi familia me envió los documentos les daré otro consejo más espero que aunque el programa sea largo pues lo vean porque es algo importante si ustedes vienen y ven que el proceso se demora como me pasó a mí que en este caso cerraron las fronteras mis amores yo sé que ustedes están desquiciadas o tienen muchos deseos de dormir con sus habibis por vivir en una casa tan tradicional estuvimos mucho tiempo en mi esposo en una habitación en otra empezaron a ver comentarios y pues tuvimos que casarnos al fatija sin haber hecho el contrato de matrimonio el casarte al fatija complica la situación porque entonces ya la huilaya de extranjeros no te puede casar y entonces te pasarían a un juzgado y esto pues demoraría pero mucho 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 te pedirían muchos documentos muchos papeles abogados notarios un gasto de dinero tremendo llevamos un año de juicio en juicio de papel otro papel yo creo que nosotros hemos llevado una estiva de papel desde este tamaño ya yo estuve hasta embarazada el niño estaba fuera de la bolsa un embarazo utópico me provocaron un aborto significa que nuestro matrimonio está más que comprobado pero ellos te ponen trabas y espérate y espérate y espérate por favor la que venga que venga con calma si no yo les voy a recomendar que es mejor que se casen por su país por matrimonio con poder que es lo que están haciendo muchas chicas está tardando más o menos unos 7 meses el matrimonio por poder tengo unas amigas que se han casado en Chile y en otros lugares y el matrimonio a distancia por poder está saliendo más fácil que si vienes aquí a Argelia que es más complicado recuerden no casarse por alfatija antes del contrato ustedes se casan por el contrato y después si él quiere porque es musulmán pues se casan alfatija no hagan las cosas al revés porque entonces todo este tiempo que pasaron haciendo cosas en la abuelaya y en la policía y todo este tiempo que es como de 6 meses ya entonces ese tiempo no vale y entonces empiezas de cero en un juzgado pues otra cosa más ya después que tú entregues estos papeles a la abuelaya la abuelaya los envía a la policía la policía te va a citar y ahí te van a hacer muchas 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 preguntas te van a preguntar nombre completo de tu papá nombre completo de tu mamá cuántos hijos tienes edad de hijos dirección de mamá dirección de papá dirección de hijos cuántos hermanos tienes en qué trabajas si trabajas pues te van a pedir como como un papel que así que del contrato de trabajo de tu trabajo cuántos años has trabajado en cuántos trabajos has tenido si tienes casa propiedad fotocopio de la propiedad de tu casa ahí vas a estar alrededor de cuatro horas en la policía pidiéndote cosas así que ya les estoy diciendo para que vengan pues preparadas y por eso les estoy diciendo que todo esto es con calma ya después que ellos te hagan todo eso lo ponen en la computadora entonces que lo envían a investigarte con la interpol todas estas direcciones nombres completos de todos y pues nada les he dicho muchas cosas que quizás algunas son difíciles de asimilar por favor si tienen alguna duda me pueden escribir en mi messenger en mi instagram en mi messenger me llamo nexitrujillo y mi instagram cubana regelino me pueden seguir también por ahí mi facebook es más privado solo para para mujeres que yo vea que su facebook es bastante creíble ya que tengo fotos de antes de usar el hijack y entonces pues no quiero que hombres me vean porque esto es un acuerdo que tuvimos yo y mi esposo para hacer los videos por favor nuevamente suscríbanse ayúdenme denle like compartan para que me conozcan que esto no vale dinero los quiero los amo los adoro espero que no les moleste que haya sido largo el programa los quiero no les moleste